Y las autoridades locales y los representantes del gremio de ganaderos de Arauca se mostraron conformes luego de los acuerdos a los que se llegó con representantes del Gobierno Nacional. El bloqueo que se mantenía en la Y de Matapalito se levantó desde la tarde de este martes. Los ganaderos de los municipios de Cravo Norte, Puerto Rondón y Arauca le agradecieron al Gobierno Nacional por los puntos acordados para poder levantar la protesta de esta gremiación que completa cuatro días en la capital araucana. Claro que sí, logramos los acuerdos. Queremos agradecer al señor Ministro de Agricultura, al señor Viceministro, al Director del ICA, al Subdirector del INVIMA, al Director de Cadenas Productivas, a la Policía, al Ejército, a la Armada, al señor Alcalde de Arauca, Benjamín Socadawí, al señor Alcalde de Cravo Norte, al señor Gobernador, doctor Ricardo Alvarado. Pues sí, logramos unos acuerdos, gracias a Dios, y esto demuestra que cuando se trabaja, que cuando se habla en equipo, tanto de parte de los que manteníamos la protesta, como son transportadores, comerciantes y ganaderos, y el Gobierno Nacional, pues se pueden lograr unos objetivos y se lograron unos acuerdos que creemos que nos dejaron contentos a todos. Entonces, lógicamente que la protesta se levanta, porque esos son los compromisos, nosotros somos coherentes en eso. El alcalde de Arauca, quien estuvo atento durante estos días sobre la protesta de los ganaderos, resaltó la unidad de los gremios que apoyaron a los ganaderos. Como alcalde, pues yo refrendo todos los compromisos que se hicieron en nuestra ciudad capital, apoyo todo, en un 100%, para todos los ganaderos, para los comerciantes y para los transportadores de Arauca. Que ojalá, hoy sea un día donde Arauca se despertó, hoy es un día donde habrá un nuevo amanecer en nuestra ciudad capital, donde los gremios se han unido para fortalecer una crisis que estamos pasando por culpa de una frontera, de un contrabando soterrado, escondido, en una calamidad pública, y que hoy un día yo como alcalde, pues le doy las gracias a esta alta comisión que vino desde nuestro nivel central, que con Genaro, pues, se inició un trabajo, ellos con sus ganaderos, con sus gremios, y que hoy vemos con feliz término donde se logró algunos avances para mitigar esta crisis a nuestros ganaderos y a nuestros comerciantes y a los transportadores. Por su parte, el gobernador de Arauca reconoció la unión de estos tres gremios que se unieron para poder sacar adelante al departamento de Arauca por esta crisis que atraviesan los ganaderos. A mí me parece que es importante hacer un reconocimiento a un grupo gremial que surge de una problemática, y en eso hay que reconocer que no solamente están los ganaderos, sino están los comerciantes y están los transportadores. Esto surge de un dolor que existe en el departamento ante un problema. El problema significa que hay una depresión económica importante, que hay un problema de afluencia de venezolanos o de gente retornada, que hay ilegalidad en el tipo de comercio que se está presentando en la zona, que hay abigeato y que hay contrabajo, y que esos fenómenos contribuyeron a la inestabilidad. Y de esta forma, agradecemos y desea esta la oportunidad, y quiero pedirle en nombre de los dos alcaldes, del alcalde de la gobernación de la alcaldía de Arauca y la alcaldía de Cravo, y en nombre de los concejales del municipio de Arauca que han acompañado también este proceso, y es decirle a todos los miembros del alto gobierno que agradecemos el gesto que han tenido y acompañarnos en dar solución a este problema, pero también quedan cosas pendientes. La cosa pendiente más importante es que a través de Cancillería se debe tramitar para buscar la posibilidad de la declaratoria de emergencia económica para el departamento. Ahora se espera que el Gobierno Nacional cumpla con los compromisos adquiridos durante estos dos días de trabajo en la capital araucana. Gracias por ver el video.